¿Qué es la Universidad de Sonora? En ese sentido, pero todavía nuestros planes de estudio no. Tenemos que hacer que el trabajo de diario... O sea, hay una conciencia de transformación, pero hay que empezar a... Hay que aterrizarlo en los planes de estudio. Esto no es fácil y se liga con otro que diste, porque al final de cuentas, ¿verdad? Y me voy a poner yo como ejemplo para no abrir susceptibilidad. Yo tengo más de 30 años dando las mismas materias, ¿verdad? Y cuando surgen materias ahora de nanotecnología y que tenemos que incorporar muchachos que han estudiado posgrados en nanotecnología, pues ahí, disculpa la expresión que voy a usar, pero pues chocamos con los derechos laborales, ¿verdad? Entonces, ese es el reto. Una flexibilización del plan de estudios implicaría una flexibilización... En la cuestión laboral y en el contrato colectivo, evidentemente. Nosotros tenemos mucha confianza que lo entienda particularmente el Estado, porque al final de cuentas son académicos. Y lo que queremos son las reglas por las cuales vamos a partir eso, ¿no? Insisto, el reto, como te decía al principio, es ligar todos estos programas. Ahora, estos programas, como ves, ya pasamos a la parte de renovación de la planta académica forzosamente, ¿verdad? Y que entonces... Es muy importante. Por supuesto, siempre tienen que estar los alumnos por encima de todos estos problemas que tiene la universidad. Pero estos problemas también son importantes, los tenemos que atender y los tenemos que dar solución. Tenemos clarísimo que los maestros tienen que tener buenas condiciones laborales, esto implica buenas condiciones de vida también, para poder hacer realidad todo esto que estamos platicando académicamente. También va muy ligado. Pero bueno, son cuestiones más terrenales que implican recursos. Y en ese sentido, ¿cómo va este punto de licencia? ¿Es un punto delicado por la deuda que implica? Sí, implica la gestión de recursos. Nos hemos dedicado, en la gestión de recursos para 2018, básicamente a Iztesón, a poder ingresar a la Ley 38. Esto implica un aumento de la participación de la universidad. Es un evento que son muchos millones de pesos. significarían más de 200 millones de pesos, si queremos entrar de lleno, a la Ley 38, tanto con las cuotas como en el monto total de ellas. Sin embargo, pues estamos conscientes, tanto Iztesón, como los sindicatos, como nosotros, en que tiene que ser gradual. Para el año que entra, estamos solicitando 50 millones de pesos adicionales, y para empezar a cubrir este monto. A cubrir este monto. A cubrir este monto. Hemos estado hablando con ambos sindicatos. O sea, esos 50 millones serían adicionales al presupuesto para poder cubrir ese monto. Y que no afecte el funcionamiento de la universidad. Así es. Ese es el punto clave ahorita. Te digo, ya me reuní con todos los diputados. Ya se aclaró lo que es 2015 y 2016, las participaciones de la universidad a través de Hacienda. Está pendiente las aclaraciones de lo que es anterior, ¿no? Porque sí está complicado, contablemente, seguir la huella de los recursos entregados. Pero, sin duda, se va a clarificar. El problema de Iztesón, ahí sigue, ¿no? O sea, el problema de Iztesón va a seguir, pero las aportaciones de la universidad a Sonora, en términos del convenio tal, esas no vamos a tener ningún... Una parte que es muy importante subrayar, la universidad no tiene adeudos. De hecho, somos de las pocas... ¿No tienes déficit en esta universidad, salvo lo de Iztesón? Adeudos. No tenemos problemas, tampoco tenemos déficit, ni legal ni contablemente tenemos déficit en Iztesón. Tenemos un convenio firmado y la universidad de Sonora cumple con ese convenio. ¿Cuál es la situación? Que se reformuló la ley 38 en el 2005 y la universidad no ha actualizado su convenio. Pero es un convenio, ¿sí? Que no tiene vigencia. Entonces, bueno, ahí entraríamos cuestiones legales, no es la intención. Nos conviene, como trabajadores, ajustarnos a la nueva ley. ¿Por qué? Porque una de las principales demandas de los sindicatos es que nos jubilemos con el 100% de nuestro salario integrado, pero no cotizamos sobre el 100% del salario integrado. No nos podemos jubilar con el 100% si no cotizamos sobre el 100%. Esa es la parte benéfica de entrar a la ley, ¿no? Pero, bueno, insisto, para diciembre, que ya tampoco se van a aclarar la totalidad de los recursos, porque nosotros, como se dijo en su momento, Hacienda retiene lo de Iztesón. O sea, no recursos que pasan por la universidad. Entonces, no tenemos adeudo hasta ahorita. De hecho, en mis presentaciones de los diputados, de las gestiones, tengo una ola de solicitudes hacia la educación superior, que ahorita está en bachillerato. Pues ahorita quienes tienen problemas de cupos son a nivel bachillerato. Vienen hacia las universidades. Afortunadamente, pues somos un sistema de educación superior, ¿no? No somos los únicos responsables. Y también estamos previendo esa ola que viene hacia las instituciones de educación superior. Nosotros tenemos posibilidades de ampliar matrícula, pero primero necesitamos negociar los recursos. O sea, estos, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito más edificios. Necesito... ¿Y esta negociación es con el gobierno federal principalmente? Gobierno federal, ¿no? Y el estatal también, porque al final de cuentas los muchachos están aquí, ¿verdad? Los que son sonorenses en su mayoría, los que van a solicitar el ingreso a la educación superior, ¿no? Y tenemos que aumentar nuestra cobertura en la educación superior. ¿Y en ese sentido la relación con el gobierno del estado como...? No, excelente. La verdad, muy bien. La verdad, muy bien. Hemos firmado muchos convenios, que es el otro tema, lo que planteaba es la vinculación. Creo que el 6 vamos a firmar convenio con la Fiscalía Anticorrupción. La idea es que nos ofrezcan una materia, ellos directamente, una cátedra. No tenemos el nombre todavía. Acabamos de firmar algo... Anticorrupción, relacionado con el tema... Todo, transparencia, anticorrupción, etc. Necesitamos capacitarnos en eso. De hecho, los directivos ya partamos el 6, creo que es. El 6 de noviembre nos van a dar un curso, ¿no? Sobre todas las nuevas leyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!